Este es el reporte de Noticias de Confidencial del lunes 27 de noviembre. La Conferencia Española de Religiosos otorgó el Premio Carisma en la Categoría de Misión y Cooperación Internacional al Obispo de Matagalpa y actual reo de conciencia de la dictadura nicaragüense, Monseñor Rolando Álvarez. El reconocimiento coincide con el cumpleaños 57 de Monseñor Álvarez este lunes, quien fue el único de los 10 premiados que estuvo ausente en la gala de premiación celebrada en Madrid, España. Monseñor Álvarez permanece recluido y aislado en la cárcel La Modelo desde el 9 de febrero de 2023, castigado y condenado por la dictadura por negarse al exilio. El Obispo Auxiliar de Managua en el exilio Silvio José Báez envió un mensaje de agradecimiento en representación de su homólogo encarcelado. La situación que vive Monseñor Rolando es un icono de lo que vive nuestro país. El régimen brutal que domina Nicaragua desde hace algunos años como una feroz dictadura ha convertido a la nación en una gran prisión. Rolando es un icono de lo que vive todo el pueblo. Pero también su actitud evangélica, su esperanza fuerte y su continuo testimonio de Jesucristo es para nosotros un faro de luz y de esperanza. Agentes policiales uniformados y de civil se plantan afuera de los templos próximos a las escuelas para vigilar las actividades tradicionales de cierre de año académico en los colegios parroquiales de Nicaragua. Una fuente académica de Managua dijo a Confidencial que los agentes policiales llegan a vigilar en motocicletas a las afueras de los colegios y amenazan que si se realiza un acto de rebelión durante las celebraciones religiosas, el cura asumirá las consecuencias. En otras zonas del país como Matagalpa y Ginotega, la presencia policial no ha sido tan notoria, confirmaron otras fuentes consultadas. Pero señalaron que continúa la vigilancia en las calles del municipio y en las iglesias, donde se infiltran de civil, para camuflarse entre la feligresía. La investigadora Marta Patricia Molina denunció que la vigilancia en los colegios parroquiales es generalizada en todo el país. Los vuelos charter con pasajeros de Cuba, Haití y países africanos hacia Nicaragua se han reducido en las últimas semanas de noviembre, según el reporte de la llegada de vuelos publicados por la empresa administradora de aeropuertos nacionales e internacionales de Nicaragua. Por otro lado, la aerolínea de República Dominicana, Air Century, canceló todos sus vuelos charter de Cuba a Nicaragua y con ello únicamente quedan operando Aruba Airlines y Conviasa. La disminución de vuelos y el anuncio de Air Century coincide con la advertencia de la restricción de visas estadounidenses contra propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de aerolíneas que operan este tipo de vuelos, que en su mayoría traen a migrantes a Nicaragua que usan el país como trampolín en su ruta hacia Estados Unidos. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.